Y fíjense nada más, un robo a mano armada con lujo de violencia fue captado en un video por una cámara de seguridad de un negocio de Santana. Y exactamente en esta misma ciudad es donde se encuentra José Luis Muñoz, que nos va a explicar cómo ocurrieron los acontecimientos. Adelante José Luis, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Te dispararé en la cabeza. Con esas palabras fue como el pistolero amenazó al empleado de la licorería. Un asalto que se suma a una ola de robos perpetrados en la ciudad de Santana. Una pistola semiautomática con un magazine de cartuchos extendido fue la utilizada por el delincuente. La gente tiene miedo de comprar en una tienda así, comentó el dueño de la licorería. Y agregó que el sospechoso enmascarado salió de un Dodge Charger y entró como Pedro por su casa, sacó el arma de su cintura y la apuntó en la cabeza. Al empleado no le quedó más remedio que darle las ganancias de todo el día. Rosa Huerta asegura que fue la mejor elección que el empleado pudo tener. ¿Para qué vamos a ponernos a luchar contra ellos? ¿O tratar de resistirnos cuando de por sí se van a llevar lo que nosotros tengamos? El robo ocurrió a las 10 y 40 de la noche en la licorería Nadis Liquor, ubicada en la cuadra 652 del Boulevard Harbor. Y este es solo uno de tantos robos que han ocurrido en el área en este año. Y ni siquiera el centro comercial se ha salvado de los amigos de lo ajeno. Aquí con nosotros ahorita no han entrado, han entrado todo alrededor. Aquí con el señor de la licor, aquí al lado, a la farmacia, al Café Lú. En un video inédito se captó a la conductora saliendo del Dodge Charger del año 2017 color negro. Y se acercó a la ventana del negocio solo cerciorándose que la licorería esté vacía para ejecutar su plan. La elección es espontánea, ¿verdad? Pero, sinceramente, si viene con un arma, pues, ¿qué puede uno hacer? Nada. El sospechoso fue descrito como un hombre hispano de 18 a 25 años de edad, 5'7 de estatura, 160 libras de peso. Él y su cómplice, que es una mujer hispana, huyeron en un Dodge Charger del año 2017 color negro con ventanas polarizadas. Eso es todo mi reporte desde Santana, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.